Arroba Is it peep tonight? Is it peep tonight? Yo quiero llevarte a un lugar Yo quiero llevarte a mi rincón privado Que me sentaste estresado Muy cómodo en tu propia piel Por el frente de leche con la ensada Con la luna de miel Quiero que te sientas liberada Pa'l castigo Veré que llegaste a lo hasta el ombligo Yo te invito a una habitación Te invito pa' mi coche pa'l malecón Te invito a ti a la vecina Un mundo de golosinas Super gustoso baby Un mundo de golosinas Dale maldita mala Y si piña en la casa Se pone borracho como un animal siempre Si conmigo te pasa Tu suave te mando pa'l tío, pa' tu casa Conmigo tu pasas grasa baby Aunque seas una cosa de grasa Conmigo tu pasas grasa baby Y me la traje a la casa Enrolgo lo más apretado mami como me gusta Y apriétame ponte me puta Tu sabes que tu lo disfrutes Tu nalga también lo disfrutes Y yo castigo Castigala Dale manito castigala 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 Y azotala duro en la cama Dale que si no te reclama Que ya siempre te andas peleando Como si fuera quien entume la cama Y retumba Los vecinos Siempre me andas mirando mal Porque te lo sé Pues te tiro Yo quiero llevarte a un lugar Yo quiero llevarte a mi ruido Un privado Que te da tanto sucesar Muy cómoda tu propia piel Por el frente leche condensada Y por el body un poquito de miel Llegué Quiero que te sientas liberada pa'l casigo Que me dejes llegar te abasta el ombligo yo Te invito a la habitación Te invito pa' mi cocheo Pa'l malecón Te invito a la vecina A mi mundo de golosinas Super gustoso baby gustoso Un mundo de golosinas Eso Y yo Dale Yo quisiera que tu me lo des Por la noche y por la mañana Quisiera que tu me lo des mamita Mira pa' la ventana Yo quiero, quiero Quiero, 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 quiero Quiero que tu te me pones pa' el cuant qualifying Me pones el huevo Me gusta si baby tenerlo así Porque que si que lo quiero Tú eres como tú ninguno en la cama Me apunas conmigo Un mate de marijón De fresa y de uva De sabor Los papers los tiran por vos botones Tengo unas cajas de papers Me gusta darle los papers Me gusta darle fuego a la morena Cada vez que se mueve Y a ella le gusta como lo hago Y a mí me gusta como ella me lo hace muy Cuando me pone un tonal Yo quiero llevarte A un lugar Yo quiero llevarte a mi rico privado Muy cómoda en tu propia piel Por el frente leche condensada Y por el bullo un poquito de miel Quiero que te sientas liberada Por castigo Que me dejes llegatelo hasta los negocios Yo te invito a una habitación Te invito pa' mi colchón, pa'l malecón Te invito a ti a la vecina A mi mundo de velocinas Arroba We see people in the house tonight Mundo de velocinas We see people in the house tonight We see people in the house tonight Good night We see people in the houseравля We see people in the house tonight Now let's talk about theShape